Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Auto Executives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotoría del mercado. Sigue generando novedades, en este caso, en la mano de Volkswagen Argentina, que ha decidido presentar a toda la gama del Volkswagen Polo. En una gran presentación que se realizó en Costa Salguero, donde convocó a la prensa especializada y también a su red de concesionarios, y donde hubo un show exclusivo de Nicky Nicole, allí dialogamos con Marcelo Spuis, que es el presidente del grupo Volkswagen, que nos habla sobre la actualidad de la terminal automotriz. Carlos, sí, para nosotros este es el lanzamiento más importante, estamos muy contentos con el auto. El auto puso la vaga del segmento de entrada en otro nivel, cuatro modelos, plataforma Mico B, como conoces muy bien, itens de seguridad, o sea, el auto subió, está en otro nivel, no tengo dudas que será un gran suceso aquí en Argentina. Lo que puedo adelantar es que tenemos hasta 2025 15 lanzamientos, entonces, así como el Polo hoy, tenemos más 15 delante de nosotros, viene mucha novedad, tenemos seguro, Carlos, la mejor portafolio de productos de la región. Bueno, inversión bien, vos sabéis, anunciamos más de mil millones de dólares con la Taos, con el Taos, con la renovación de la fábrica, tanto de Pacheco como de Córdoba. Ano pasado anunciamos inversiones de 500 millones para producción de motos, ducates en Córdoba, camiones, renovación de Amarok, entonces, seguimos creciendo, seguimos divertiendo, seguimos creyendo en el país. Bueno, creo que la industria está este año más o menos al mismo nivel del año pasado, claro que hay espacio para más y estoy optimista para cerrar este año y seguir creciendo el próximo año. Nuevos desafíos. Bueno, mantener la producción, seguir con las inversiones, vos sabés, estamos acá en Argentina, más de 40 años y queremos quedar mucho más, más 40 años. Amarok viene de novedades, vos sabés, reaccioné muchísimo, una parte de esa inversión fue para la renovación de este Amarok, estoy seguro que el auto será un suceso y te va a gustar, te gustan las pick-ups, te gusta el Amarok, te va a gustar mucho. Continuamos con Autoexecutives y seguimos con el lanzamiento de la gama completa del Volkswagen Polo. Ahora Martín Massimino, director comercial del grupo Volkswagen, nos habla todo acerca de la introducción de este producto. Un evento muy importante para nosotros, lo que llamamos el lanzamiento más importante para la marca, atraer el nuevo Polo, el vehículo de entrada de gama. En este caso lo que hicimos hacer con la familia, con la familia de la prensa, con la familia de nuestros concesionarios, creíamos que era un producto joven y nos parecía una gran idea hacerlo de esta manera. Tenemos cuatro autos en escenario, tuvimos unos lindos shows esta noche, creo que esto muestra toda la fortaleza que tiene Volkswagen en el país a través de todos sus productos y bueno, mucha renovación también en toda la gama, de la cual no es excepción los vehículos de entrada que son muy importantes para nuestro volumen y también para los clientes en Argentina. Bueno, primero hay una renovación total en el diseño del producto en todas las versiones, creo que es muy marcada con versiones mucho más deportivas, con detalles de alto nivel de calidad. Dentro de esto siempre destacamos la plataforma MQB, sobre la cual está desarrollado este nuevo Polo, que nos ha permitido tener muchos lanzamientos en corto plazo y también de dotar a los productos con equipamiento que antes solo veíamos en vehículos premium. Motorizaciones TSI, algo que pidan los clientes ya no solo en la versión GTS, sino otras versiones más accesibles. La caja Tiptronic y también muchísima tecnología que estamos muy contentos de tener también en la entrada de gama. Van a ser cinco versiones desde un Polo Track, Polo First Edition que es una edición limitada, lo que llamamos la versión MSI, un Polo Highline y un Polo GTS tope de gama. Los precios van de 7.200.000 pesos a 12 millones de pesos, con lo cual tenemos una gama amplia y completa para cada gusto de los clientes. Y bueno, estamos muy contentos, como te decía, de lanzar este producto y con este evento muy grande cerca de la red de concesionarios y de la prensa. Forzaven siempre es una marca que se ha caracterizado por el éxito que ha tenido en cada uno de esos lanzamientos en toda la gama, en la entrada con nuestro querido Golno, el auto más vendido de la historia automotriz, que ahora obviamente evoluciona y mucha de esta evolución la tiene el nuevo Polo. Las expectativas son grandes, obviamente es un vehículo que va a ser top 3 en venta dentro de lo que es la marca y esperamos también con mucha expectativa que se posicione rápidamente el mercado, como lo ha sido el Gol y como lo ha sido el Polo en estos cinco años, con la versión que teníamos hasta ahora que vendió 50.000 unidades.